Hoy vamos a hablar de una de las relaciones más complicadas de las parejas y en las familias, que son las suegras. Muchos dicen que es como la lotería, pero lidiar con las suegras en muchos casos puede ser una situación muy difícil. Para ayudarnos a mantener una relación maravillosa y sana con nuestras suegras, le damos la más cordial bienvenida a Mariana Bermúdez. Ella es terapeuta en familia, pero no solo a ella, hoy tenemos a un elenco de primer nivel porque nos acompaña el actor Bobby Larios y su bella esposa Evelyn, así como su suegra María. Y del otro lado también nos acompaña el cantante Cristian Suárez, su esposa Adriana y su suegra Olga. Bienvenidos a todos. Pero bueno, tengo que empezar con la terapeuta. Escuchamos hablar de la palabra suegra y de repente Mariana es hasta incluso el protagonista de muchas bromas, ¿no? Y especialmente porque dicen que a veces la suegra se mete mucho en la relación con los hijos. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Bueno, que el 65% de las parejas, específicamente jóvenes, llegan a tener sustanciales problemas a causa de la familia política, sobre todo de la querida y respetada suegra. Así es. Ahora vamos a empezar contigo, Bobby. ¿Cómo es tu relación con tu suegra? ¿Crees que tienes que conquistar a la pareja casi al mismo tiempo que a la suegra? Mira la cara que puso. ¿No hay buena relación? No, fíjate que yo, de verdad, yo la adoro, ella sabe que la amo, la quiero mucho. Fíjate que nosotros tenemos una relación no del yerno y la suegra, sino tenemos una relación de amigos. Yo me puedo sentar con María a tomarme un refresquito, un cafecito, una cervecita, o sea, y somos amigos y estamos en el chisme de tu lavadero. ¿Y te acuerdas lo que dieron ahí? ¿Y te acuerdas lo que los famosos? ¿Y te acuerdas? De verdad, porque así nos llevamos. Pero María, ¿cuál es la clave para que una pareja pueda llevarse bien con la suegra? No meterse en nada, dejarlo ser felices. Ah, muy bien, pero eso no muchas suegras hacen. Y por eso me voy directamente con Cristian, porque tú también tienes una muy buena relación con tu suegra, ¿no? Que ha sido lo más difícil hasta el momento de lidiar con esta bella señora, doña Olga. ¿Por qué lo das por hecho de que la estoy pasando bien? No entiendo. No, 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 yo me refería a las suegras en general. O sea, vos querés hacerme ver a mí como que yo estoy feliz porque tengo una suegra. Tiene la cara de la felicidad. Ah, ¿no estás feliz? No, me voy a ver la cara. No, pero yo la veo que hay muy buena relación. No, dime la verdad. Ah, ¿la verdad? Sí. No, me sigo barba. No, me llevo muy bien. La verdad que, primero, si no era Adriana iba a ser que me levantaba a mi suegra, porque ella me conoció a mí a través de un programa de baile que yo hice aquí en Estados Unidos y era fanática del programa. Ajá. Entonces, ella fue con el cuento Adriana y Adriana ni me conocía. Y entonces, después, casualidad de la vida, la conozco Adriana. O sea, que posible romance. Ay, Dios mío. O sea, la suegra fue como el cupido.